Música Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarla, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron, irían a las nuevas, a Jesús. Encuentras en la Biblia este episodio muy actual para un mensaje de hoy. Este hombre en la Biblia llamado Juan el Bautista fue sentenciado a muerte por su convicción como cristiano. Dice la Biblia que le cortaron la cabeza. Tuve la oportunidad de visitar algunos museos porque me encantan los museos. Y cuando he tenido la oportunidad de llegar a museos en alguna parte del mundo y que tengo un ratito para estar, no he tenido ningún temor en invertir algún dinero en alguna entrada. Y ver, y me encantaría aprender mucho más. Pero he podido ver a algunos grandes pintores, como algunos de ellos han podido llevar en la imaginación, por cierto, porque no fueron testigos visibles o presenciales, es el episodio de Juan el Bautista cuando su cabeza le es cortada, pero mucho más cuando aquella muchacha, hija de una señora llamada Herodías, hace una participación, una performance en el cumpleaños del rey Herodes. Y entonces, producto de esa situación, le traen a la muchacha la cabeza de Juan el Bautista chorreando sangre en una bandeja de plata. Me imagino que debe haber sido una cosa así, lo que los pintores, sobre todo del Renacimiento, imaginaron y vieron y visionaron. Juan el Bautista fue sentenciado a muerte por su convicción, porque básicamente él denunció el pecado del rey Herodes. Este señor tenía una pareja, una mujer, con la cual mantenía unas relaciones sexuales, y el problema era de que esta señora era la mujer del marido de Felipe, el marido de Herodes. Habiendo tantas mujeres, tanto poder que te da el rey, nomás en esa época, imagínese, justo ir a buscarse la mujer del hermano. Lo que es la impunidad del poder, ¿no? Pensar que uno lo puede hacer todo, que porque tiene poder no respeta a nadie, puede avasallar lo que quiere. Argentina es un ejemplo de eso. Cíclicamente nuestros gobiernos han dado motivos para eso, la gente amparada en el poder puede hacer las locuras más grandes, y uno queda absorto al ver las locuras de la gente cuando tiene el poder. Herodías, la mujer que quedaba expuesta, porque Juan el Bautista le decía al rey, vos no podés tener la mujer de tu hermano, está mal eso. Claro, era un hombre que tenía un carácter profético, una voz de su generación, y le decían, no, no hagas eso, eso es malo, no te conviene. La mujer que quedaba expuesta estaba muy ofendida, lejos de querer cambiar de actitud, decir, mire, muchas gracias por el consejo, lo valoro mucho, no vamos a apartar de esta situación. Lo odiaba Juan y le decía al día que lo hubiera podido. No lo podía tocar porque básicamente Juan tenía la aprobación del pueblo, pero entonces era todo un conflicto social que se generaba. El rey es un pusilánime, este hombre sin convicciones. Estaba en medio de esa situación. Un día con motivo del rey Herodes, imagínese el cumpleaños, la fastuosidad de un cumpleaños, de una persona de autoría en ese tiempo, que tenía todo el poder. No era de esos cumpleaños que te van y invitan a vos, de seis a ocho hay un castillo infable que se está cayendo y te dan tres chisitos y te vuelve a tu casa, no, para llevar a tu hijo. Hablo de un cumpleaños fastuoso que duraba muchos días, donde había mucho dinero, mucho alcohol, mucha lujuria. Imagínense, gente que no tenía ningún tipo de valores, de límites, solo tenía esto, dinero. Y en medio de ese cuadro, de esa fiesta, ya he entrado en copas, quería imaginar la figura de este señor tan importante, llamado Herodes, sentado en su trono, en el lugar de honra, con los aplaudidores de turno, que siempre están, queriéndose absorber el poder del otro, los beneficios de ser amigo del poder. Entonces están ahí los aplaudidores, imagínense el cuadro. Y de pronto dicen, ¿qué sigue en el programa? En el programa tenemos la participación de una joven que va a hacer una actuación, un baile, como regalo al señor por su autoridad, su cumpleaños. Y así aparece la muchachita esta, la muchachita tal vez con algún movimiento sensual, agradable, bonita, su aspecto físico, acompañado de eso por el sensualismo de su baile, digo yo, genera un impacto en el rey, en este hombre Herodes. Iba a decir que era un viejo verde baboso, pero no lo voy a decir, porque no, un pastor no va a decir esas cosas, así que no lo digo. De ninguna manera me atrevería a decirlo. Y el hombre queda... Manda a llamar a uno de sus colaboradores y le dice... Está imaginando el cuadro, ¿no? Lo estoy explicando bien, dígame que sí, por favor. Le dicen, ¿quién es? Y se llama... No tengo el nombre de la muchacha, no lo cita. Solo es la hija de Herodía. No sé si en alguna otra versión lo encontraríamos. No lo tengo, no lo encuentro. Y un colaborador le dice... Está linda la piba, ¿no? Y el rey le dice, ¿me la podés traer? No, 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 no. Demasiado lío tenemos en el reino, no te metas con esta chica. Perdóneme, por ahí estoy en un límite, no quiero ser grosero. Pero déjeme hablarle así, como usted joven me va a entender. No te metas con ella porque es la hija de tu novia, de tu novia oculta. Ah, no, vamos a parar un poco la mano entonces. Tranquilo, alguien le señala. Pero el hombre está aseado por lo que acaba de ver, la manda a llamar. Yo me imagino un hombre de años, de experiencia, de camino vivido, ve a una muchacha joven, se le presenta al medio... Porque siempre para un vivo hay otro más vivo que vos en la calle. Tenga cuidado usted cuando se quede demasiado vivo. No digo que usted no tenga personalidad, no, 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 no. Valórelo eso y compórtese así con autoridad y personalidad. Pero nunca le juega una mala pasada el orgullo a la vanidad. Porque para todo piola hay otro piola más grande en la calle, ¿sabe? Dejá a esta muchacha. ¿Sabe la que yo he encontrado de personas que han jugado, han jugado, han jugado, han jugado con límites, han ido cambiando el límite, más acá, más acá, y un día se dieron un porrazo con la realidad? Porque alguien lo hizo entrar en razón. Y dijo, cuidado. La muchacha se le acerca y el rey le dice, hija, ¿qué querés que te regalen? Lo que quieras que me pidas te lo doy. Todo el mundo es testigo de ese cuadro. El señor, digo, el señor que tiene la autoridad, baboso no tengo que decir, ¿cierto? Y entonces pensó en su adentro, dijo, ¿con qué le entusiasma esta chica? Un anillo, una fiesta, un viaje, un vestido. Si es muy ambiciosa me va a pedir un departamento. Y si es muy, muy ambiciosa, será un departamento y un auto. Para yo que tengo todo el poder, son monedas. La muchacha cuando recibe semejante oferta está pensando en todo eso. No sé a vos con tu edad qué te gustaría que te regalen, me encantaría que me cuentes qué te gustaría que te regalen. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Nunca que te paguen los estudios, ¿no? Bueno, un auto. No sé, un viaje. ¿Estaría bien? ¿Suena bien un viaje o no? Un lindo viaje, no sé. No sé, qué sé yo, una playa del Caribe, 25 días abajo de un... Tomando coco, ¿qué te parece? ¿Estaría bueno, no? ¿Suena bien? Arena blanca, mar turquesa. ¿Te suena? ¿Te suena bien? ¿Sí? O no sé qué puede ser. La muchacha está pensando eso, por fin se me cumplió el sueño. No había podido tener fiesta de 15, ahora sí que soluciono todos mis problemas. Ahora sí que la madre la manda a llamar porque ve el cuadro, Herodía a la señora, la novia tramposa del señor gobernante, y le dice, ¿qué te dijo el rey? Que le pida lo que quiere y me lo da. Mamá, se me cumplieron los sueños, ya está. Voy a tener eso que quise tener. Dice, no, 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 no. Vos vas a pedir lo que yo te digo. No, porque yo fui la que lo conseguí. No, no, yo te voy a enseñar. Dice, ella primero instruida por su madre, la madre dijo, le vas a pedir, hay un señor que se llama Juan el Bautista que me tiene, que le tengo un odio a ese tipo. Porque vive denunciando el pecado que yo hago con este hombre. Así que a ese tipo hay que callarlo. Te voy a pedir, por favor, que me des una mano y que me le pidas la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha dice, mamá, ni loca, tengo la oportunidad en mi vida. ¿Cómo quiero pedir todo eso? Lo que muchas chicas imaginan acá, no sé qué sueño puedas tener. Me lo van a dar. Y vos me pedís que... Y la madre la obligó a hacer eso y le enseñó. La muchacha vuelve a Herodes y le dice, ya elegí lo que quiero. El hombre está sacando la tarjeta de crédito, la billetera. Le dice al corredor, traeme la chequera. Decirle al de Maipo Automotores que prepare el cero kilómetro, le hice la publicidad gratis, me den un descuento. Decirle a Aerolíneas que se lo pago, nada de 12 cuotas, que se lo pago efectivo, donde quiera que vaya. Y la mujer, no, no quiero nada de eso. ¿Sabes qué quiero, Rey? Ya que te gustó mi baile, quería pedirte si me regalarías la cabeza de Juan el Bautista y me la traigas en un plato. El Rey dice, perdón, no entiendo, estoy dándote en serio. No, si yo le digo en serio, quiero que le corte la cabeza a Juan... Usted me dijo que pudo pedir lo que quiera. Sí, corte la cabeza a Juan el Bautista y traeme en un plato. El hombre no pudo hacer nada, había dado la palabra. Y como un hombre fácilmente manipulable, intimidado por cosas, tuvo que acceder. Esa es la muerte de Juan el Bautista. Porque Herodías, esta mujer que era compañera de trampas de Juan, lo odiaba a Juan, de Herodes, perdón, lo odiaba a Juan. Como hay gente que odia a la iglesia, odia a los pastores, porque se denuncia el pecado, se motiva a la gente a dejar su actual manera de vivir, se denuncia la lujuria, el desenfreno sexual, se denuncia las adicciones, la vagancia. Y como hay gente que no está dispuesto a cambiar, porque hay solo gente que piensa en su gratificación personal, y eso es lo más importante para ellos. Y vivimos en un sistema así manipulador. A mí me impresiona, y este es el enfoque y el espíritu del trabajo que tenemos con la juventud, en cita con la vida. Quiero que te quede en claro eso, si venís por primera vez. Porque hay un sistema manipulador. La madre dice, dice el verso 8, que los muchachos amablemente me ayudan, dice, instruida primero por su madre. Diga conmigo, instruida primero por su madre. Dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. En otras palabras, pedile que lo maten, que le corten la cabeza. En San Marcos, capítulo 6, verso 24, que es el relato paralelo, nada más que ha escrito por Marcos, ¿qué pediré? Le dice, habla con la madre. Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Proverbios, capítulo 22, el verso número 6, es un texto que usamos mucho cuando hablamos de niños nosotros. Dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, aprovechá en sembrarle valores. Ahora que un niño, que es permeable, que su corazón es moldeable, formálo, enseñále principio, y aunque pase crisis en la vida, algún día se acordará lo que fue formado. Y eso es una realidad. Cada matrimonio joven, cada novio, y aquellos que anhelan casarse un día tener hijo, tenga ese concepto de formar a su hijito en los caminos de Dios. Pero usted siembra cuando es niño, eso vuelve. Es una promesa de Dios. Cuando fuere viejo, no se olvidará de él. Ahora, eso es bueno, es noble, ¿ves? Pero también funciona para lo malo. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso también funciona, para lo bueno y para lo malo. Entonces, hoy tenemos una juventud que ha sido instruida, capacitada, formada en desarrollar la cultura de la muerte. ¿Por qué pastor cultura de la muerte? Porque el sistema de vida enseña que te puedes drogar, que tú puedes robar, que te promueve el aborto, en vez de enseñar a los muchachos a tener una conducta responsable hacia la sexualidad. Por eso que en la calle, hoy hay gente que te mata por un teléfono, y dice, a mí me hace falta lo que vos tenés, así que yo te lo quito, porque ahora yo lo quiero, y ahora es mío, y si no, te mato. Porque le han enseñado que eso es normal. Es normal, le han enseñado que es normal beber como locos. No se concibe una salida nocturna si no es con alcohol, si no es con promiscuidad. Dan honra a los padres, es ser un bobo, respetar la autoridad, es ser un... Tú ves hoy, mientras se golpean, uno le está pateando la cabeza al otro, hay un grupo de gente que lo filma, y todos festejan al lado, ¿sí? Es como anoche, yo venía de predicar de Guiñazú, y me tocó pasar para donde yo vivo, por el estadio de fútbol aquí en la ciudad, el Mario Kempe, y salía la gente de un partido de fútbol, y había tenido mucha concurrencia, entonces yo estoy intentando ver... Me olvidé honestamente, me olvidé del partido. No debía haberme olvidado, me olvidé, y cuando me di cuenta ya estaba en un lugar donde la gente venía, la municipalidad, como nos tienen rehenes, habían cortado las calles, así que uno no podía acceder para llegar a su casa, había que hacer un camino muy largo. Intento yo encontrar un camino así, y bueno, con paciencia, total, ya llegaron. Y la gente se irá yendo a medida que pase el tiempo. Y pasaron cuatro muchachos, yo estoy estacionado en un semáforo, delante de otro, venían caminando, zapatillas, empantaron con noche calurosa la noche, y los cuatro con el torso desnudo, y sus remeras en la mano. Bueno, había dos muchachos que estaban en la motocicleta, ahí que también interpreto que venían del estadio, los dos parados, y ya no sé qué le dijo uno al otro. No tenían ninguna razón, los cuatro venían cansados, volviéndose a la casa, y estos dos también querían volver cansados, pero ya se miraron los dos y ya. Como bono. Orangutanes. Ni pelea, saben. Yo los miraba, tipo, uno se va a la casa, venían con una cara de cansado, venían estos cuatro, y los otros dos que estaban en la moto, también se querían volver, y no tenía ninguna razón para pelear. Yo fui testigo. Ninguna razón. Para como del mismo cuadro. Pues sí, bueno, tampoco lo justificaría, pero bueno, suponete que hicieron una broma, una chanza, y se enojaron. No. Porque le enseñaron que eso es normal, ser brutos, ser salvajes. Eso es la cultura de la muerte, señores. Drogate, matate. La meta de salir con una mujer, con un hombre, es acostarse automáticamente, usar la persona, tirarla luego. Porque no hay respeto. Y eso es normal. Y un pastor levanta una palabra así, y no faltará el que me escucha por radio, que me encontró en el diario, y dirá, otro loco más. Y él estará muy normal también. Yo soy loco. Y el otro un desquiciado. Porque esa es la cultura de la muerte, señores. Se le enseña a la gente a robar, a matar, desde las pantallas, las marchas, en la desesperación de las mujeres, interpreto yo a aquellas que lo hacen de manera sincera, tratando de erradicar la violencia del hombre hacia la mujer, ante estas cosas tan absurdas, ridículas, que el hombre mata a la mujer, y toda esa lucha que tienen muchas mujeres de manera honesta, no todas, pero alguna de manera honesta, bajo una consigna, por ejemplo, ni una menos, y luchan para reivindicar los derechos que nunca debían haber sido avasallados de la mujer, porque ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida, ni golpear, ni vapulear, ni avasallar a ninguna mujer. La mujer tampoco. Pero fíjese usted, por un lado reivindicamos eso, y como sociedad nos manifestamos para que no ocurra más, pero luego todas las noches, tenemos al simpático conductor de televisión, que expone a las mujeres como mercancía, y eso sí se celebra. Bienvenido. Muy bien. Extraordinario. Maravilloso. Y muchos cristianos son cómplices y lo ven. ¡Ah, Santulón! No, 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 Santulón no. Es convicciones, señores. Claro que es una lucha, que la carne, que las presiones, oiga, por favor, a mí los zapatos se me llenan de tierra, yo vivo en este planeta. Y sé que usted también, como mujer usted tiene sus presiones, como hombre usted tiene sus presiones. Pero es la cultura anti-Dios que vivimos hoy. Un sistema de vida contrario a la palabra de Dios. No se te puede ocurrir, a la edad que tengas, cuando te están diciendo, te regalo algo, usted me puede decir, qué loca la chica esa, pastor. No, no juega con todos los jugadores, nos lleva los patitos en fila. No le sube a Hualtán, que tenemos su diagnóstico el cordobés. ¿Y otras qué hay? Se le salió en la cadena, la chaveta, ¿no? Todo eso. Qué loca, qué locura. Viene el otro con la cabeza chorrendo sangre, ¿te gusta, hija? Me encanta, qué cabeza más linda. Y usted dice, loca la chica, ¿no? Dígame, ¿no es locura hoy patear en la cabeza al otro y que el otro firme? Entonces, eso es normal. ¿Es normal meterse basura en las venas? ¿Es normal beberse como un loco, agarrar el auto, reventarte la cabeza y matar a un inocente? ¿Es normal la previa? ¿Es normal que la gente hoy, como medio de vida, venda basura bajo el nombre de Paco, bajo toda la mugre que hay en las calles, en cientos y miles en los barrios de Córdoba, pequeños kiosquitos que gente encontró un medio de vida en eso? ¿Eso es normal? Es la misma locura. La señora me decía, tengo cinco hijos. Dígame, ¿cómo hago para vivir? Yo creo en el Evangelio ahora, me he convertido, pero ¿cómo hago? Cinco hijos. Según ella, mantiene la dignidad de su casa vendiéndole droga. Dice, porque a mí nunca me van a llevar presa con las cinco criaturas que tengo. Y todos, usted sabe lo que dice la gente en la calle. Es por eso hoy se necesita una juventud de acción, jóvenes que se levanten para hacer guerra contra el sistema de vida actual con la verdad de Dios. Usted sabe que yo soy un hombre que predica sobre carácter, sobre formación, la vida del joven, pero quiero inspirarte. Jóvenes que se levantan en la escuela, en el barrio, que anuncian el mensaje de Dios, gente que no tenga miedo, no porque tiene exceso de valentía, sino porque tiene sentido de propósito, gente que no tiene vergüenza, gente que rompan el concepto, todos lo hacen. No hay nada más que me fastidie el concepto de todos lo hacen y por eso yo lo hago. ¡Ay, papi! Todos lo hacen. Que puedan romper con ese concepto maldito. La edad joven es una etapa maravillosa de la vida. Tú debes conocerla, capitalizar las cualidades, rehusarte a que el mundo te limite, te avergüence, te estorbe, que no te digiten la vida. Nunca se avergüence su juventud, reconozcala, utilícela, diríjala a Dios, deleites en ella. Usted sabe, hay un bombardeo constante en nuestra generación, sobre la juventud. Los homosexuales, las lesbianas, los corruptos, los inmorales, ocupan una posición dentro de la sociedad, forman opinión, te marcan tendencias sobre la moda, las costumbres de nosotros los argentinos. Entonces, no hay valores absolutos, todo es relativo conforme a la conveniencia de cada uno. Oiga, antes de prepararme para la reunión, se fueron mis hijos a la reunión de adolescente, mi esposa tenía un compromiso, yo quedo, seis y diez de la tarde, está el teletelizor encendido, y me llama la atención porque había una, estaban repitiendo en la televisión pública un segmento del gol, del resumen del partido que acababa de pasar ahí. Entonces, yo me estoy afeitando, pero miro, así salgo y miro, y estoy viendo la imagen del gol, de los goles que están ahí. Y criticando, porque no lo hace, porque según yo, soy mejor que ellos, y todas esas cosas. Bueno, acto seguido, el televisor queda encendido, cuando yo vuelvo, hay una escena de dos actores argentinos, ya hace unos años, una película, no sé qué sería, seis y cuarto de la tarde, no puedo decir que era sexo explícito, pero televisión pública, seis y cuarto de la tarde, después tenemos como el sellito ese de que, ¿cómo es? Protección al, horario de protección al menor. Ahora, tú no puedes decir nada, tú no puedes decir nada porque eres un homofóbico, si levantas tus convicciones de vida, tú no puedes decir nada. Por eso han surgido estas nueve especies de jóvenes que son incapaces de apreciar su propia masculinidad o su feminidad, son inseguros, insípidos. Se deteriora la imagen de hombría, de feminidad y la tristeza de la realidad de hogares de un solo padre donde generalmente, generalmente, falta la figura paterna que produce nombres jóvenes sin modelos de disciplina masculina. Donde las familias quebradas han producido jóvenes sin modelo lleno de resentimiento en el subconsciente contra los padres ausentes. Después nos preguntamos ¿por qué actúa así? Claro, porque luego esa conducta se manifiesta en el aula, en la calle, en la comunidad. La mayoría de los intentos de asesinatos los realizan hombres y mujeres con padres ausentes. Hay una gran distorsión en la familia. Entonces yo siempre suelo decir las chicas que mueren por verse flacas, los jóvenes que insultan a su papá porque no tienen el último jean de moda, la imagen lo es todo. Si tomás cerveza de la marca no sé cuál, automáticamente todas las chicas están enamoradas de Boston. Pero tú un trago de cerveza de las chicas que dicen ¡ay, amame, amame! Levante su mano conmigo, yo le propongo, por favor, levánteme su mano conmigo. Yo le propongo ser parte de una generación de valor, de compromiso para cambiar la historia. Dios mueve el cielo por hombres y mujeres así. Oiga, yo le, usted le miro, yo soy una persona sujeta a presiones, a luchas. Pero quiero decirte algo, quiero dejar un legado. He peleado por el destino de una generación. Levántese usted también, Dios tiene esperanza en su vida y yo quiero rendir mi honra, mi estima y mi honor a aquellos muchachos de manera anónima que están en los barrios atendiendo un grupo de crecimiento, que pagenizan en las barriadas, que predican la palabra de Dios, que viven en santidad en la universidad, en la escuela, que vienen a ensayar los días de semana para que cantemos aquí, que plantean todas estas coreografías hermosísimas con nexo, con esencia, o los que están en las puertas, los servidores, mi honra, mi respeto a los que hacen la iluminación, el sonido, a los que colaboran para que tengamos una hermosa reunión. Algunos dicen la iglesia debe estar en la calle y a veces critican porque nos reunimos acá y no, no, esa gente, bueno, claro, es la realidad que viven, pobrecitos, por una religión que los ha mutilado. Pero la iglesia en la calle quiere decir estar en las puertas, en las calles, la iglesia en las calles quiere decir los grupos de crecimiento, la iglesia en las calles quiere decir los timoneres, los anfitriones, los cursos de matrimonio, hacer un congreso de familia, la iglesia en las calles quiere decir poder compartir el amor de Dios con la gente, con el programa que luche contra las adicciones, el trabajo que la iglesia hace, el trabajo con los... oiga, hoy estamos de las cuatro y media aquí, diferentes equipos de trabajo, preadolescente, adolescente, proyectándonos lo que va a pasar en el mes de febrero donde tendremos cuatro campamentos, adolescente, preadolescente, jóvenes, jóvenes, adultos, donde tendremos el congreso en la semana santa, donde tendremos el mejor verano de tu vida, donde estamos proyectándonos en meses de gloria de lo maravilloso que Dios va a hacer, levante su mano al cielo conmigo, le propongo que se levante hoy a pelear metro a metro, que desarrolle la oración, que desarrolle fe, que le crea a Dios, que vuelva al estudio apasionado de la palabra de Dios, que honre y valore la presencia de Dios, no con cara de religión, no, no, sino con la expectativa, con la alegría de un chico de 20 años que parece que se come el mundo y que tiene fuerza, así, con esa polenta, con esa alegría, sin que el mundo te intimide, te manipule, venga a la casa de Dios y levante el nombre de Jesús en alto y le adore, le exalte, que saque todas esas ideas nobles que tiene dentro, usted lleva música, usted lleva videos, usted lleva mensajes, usted lleva empresa, usted lleva proyectos económicos, usted lleva hijos, usted lleva nietos dentro suyo, usted lleva poder de Dios dentro de usted, bendito sea el Señor, hay que romper con la cultura de la muerte, tal vez no te comprendan, tal vez no te entienden, es el problema que mucha gente que viene intimidado por eso, que no te comprende, hablábamos con Román días pasados por una situación que vivimos de un muchacho y este es mi tema también porque se presenta el hombre después de haber pecado de manera clara, contundente, con toda la conciencia en el libro de Génesis y Dios le plantea algo y dice, ¿quién te enseñó que vas a morir? ¿Quién te enseñó a tapar tu desnudez? Si eras un hombre auténtico, si estabas, te puse en el huerto, el Edén, ¿quién te enseñó? Ese es el problema, ¿quién enseña? ¿Quién son los formadores hoy? Porque mientras los formadores sean los Tinelli, mientras los formadores sean las BD de turno, mientras la señora Moria Kazan, la ilustre filósofa argentina, sea la que enseñe todos los días, estaremos en graves problemas en esta comunidad. Mientras los que enseñan son los perversos, los ladrones, los corruptos, los inmorales, estamos en problemas en esta sociedad. Por eso se necesita una iglesia pujante, una iglesia que enseña a vivir. ¿Quién te enseñó? Ella primero instruida por su madre. Es que hace falta una iglesia, por eso estamos acá esta noche. No jugando, claro que lindo reírse y le ponemos música, a ver qué tuvimos la última vez. Bueno, el sábado pasado cantamos con este muchacho de Salta, pero días pasados vino Job, ¿se acuerdan? González, y hacemos noche de música. Y eso es bonito, debe ser así porque Dios es honrado en esas cosas y nos va bien y lo disfrutamos y patear una pelota y hacer de la iglesia también entretenimiento y alegría. Eso es correcto, también está muy bien. Esta noche creo que en el café hay un papi y después hay quien toca una guitarra y canta y se toman. Pero lógico, si es a la edad joven, hijo. Hacer cosas, tener alegría, ser feliz, estudiar, capacitarte, practicar un deporte, un deporte federado, representar a una ciudad, un club. Por favor, nade, juegue al basque, juegue al hockey y al ajedrez y es más divertido, perdón, digo, es lindo el ajedrez también. Haga algo en esta juventud, aproveche, estudie un instrumento por amor de Dios. Pero nuestra voz es una voz formativa de aquí, es levantar valores, es decirle a la gente cómo se debe vivir, ese es el espíritu de este púlpito, no es predicar religión, es predicar los valores del reino de Dios, decirle a la gente usted viva de esa manera y la bendición de Dios estará sobre usted, usted tendrá un matrimonio bendecido, sus hijos serán bendecidos, usted, yo quiero enseñarle principios de vida para que usted no repita historias que a lo mejor tuvo que vivir y tuvo que soportar. Porque es tristísimo escuchar la historia del niño pobre y yo entiendo y hay que ser muy respetuoso con esto, sobre todo cuando la gente es joven porque ha sido marcada en su infancia y te abandonó el padre, la madre, abusaron de ti, son cosas muy difíciles para tratar así sencillamente. El problema es que cuando tenés 48 años y no resolviste esos problemas, algo está mal, resuélvalo, salga del pozo por amor de Dios. Cambie la historia, escribe una historia nueva, estoy cansado, mi papá me pega porque el padre de él le pegaba a él y entonces repite los modelos, el otro va a ser peor de violento todavía. Por favor, alguien tiene que enseñar que se puede cortar la historia, que se puede empezar un tiempo nuevo en la vida, que usted puede vivir de una manera diferente, que hay un estilo de vida distinto, que hay mucho más que el ferné, que hay mucho más que la mona y toda esa inmundicia que se genera en la noche cordobesa, más allá de lo que tiene que ver la riqueza, de lo cultural, de lo popular y toda esa cosa, pero más allá de toda esa mugre, tiene que haber otra cosa. Tiene que haber algo más porque así pega más, pega más, pega más. Tiene que haber algo más. Cerrame la ventana, prendeme el aire, dice, ¿no? Dale, dale, vieja, dale. Tiene que ser más que esos bobos por amor de Dios, tiene que haber otra cosa. Que idiotiza a nuestros jóvenes. nos han quitado, nos han matado la posibilidad de soñar, de crecer, de elaborar un pensamiento. Yo hablo con chicos, nuestras barriadas cordobesas no articulan un pronombre con un artículo, un sustantivo, con un verbo. No, no, se puede. Entrará en diálogo. ¿Qué haces? Y vos tenés que creer que por la fe que te dijo cómo andaba, cómo está tu mamá, saluda a tu gente, qué calor de haces. Entendió, comina lo que dice. A mí se me parte el corazón. Usted pastor, usted mala onda, es elitista. Oiga, crea lo que quiera, pero es que así le enseñan. ¿Para qué va a trabajar? Anda con un fierro. ¿Qué dijo? Una riqueza que tiene el español, Dios mío. Mejore, elévese. Si hoy lo único que tiene usted es una escoba porque es un barrendero, sea el mejor barrendero de la ciudad. Yo sé que es difícil porque usted está en un estrato de un trabajo y usted quiere ser excelente, los mismos compañeros, dicen, aflojó un poco que no se queda mal a todos. Yo tengo una joven aquí que es empleada municipal de los CPC y la trasladaron allí y quiso llegar más temprano, al último, aportar, colaborar. Y yo, no, la agarran. Te amo una paleadura vos, si no, si te querés hacerla viva acá, disponernos a todo. Te nivelan para abajo. son brutos, son salvajes. Es por eso que usted tiene que vivir enrejado y dar cinco vueltas a la casa para ver si se anima a entrar. Es por eso que a nuestros muchachos les enseñan tener sexo con cualquiera y algunos aún en nombre de la iglesia viniendo a la casa de Dios, es tanta la basura generacional que tienen que se comportan como animalitos así, aunque están en la lucha y quieren ser buenos, pero no lo son. Porque todavía no hay una experiencia genuina con el Espíritu Santo. y tenemos miedo de enfrentar un sistema porque qué van a decir que somos ridículos, ay, que qué exagerado. Ellos no tienen temor. Los que hablan de la tolerancia, olvídese, usted no le pida tolerancia. ¿Tolerancia? En nombre de la tolerancia hay que aceptarlo todo. Mire, yo voy a decirte algo, Jesús enseñó a amar al prójimo. Él habló del amor. Él dijo, no desprecien a la gente por la apariencia, mírenle el corazón a la gente. Pero quiero decirte algo, en la esencia del Evangelio es amor, pero voy a decirte algo que lo entiendas, por favor, no te dejes manipular. Después llegan los comentarios de los cobardes que usan las redes antisociales para maldecir a la gente. Y el amor de Dios, oiga, Jesús al pecado le llamó pecado. Lo que pasa es que en su vida leyeron Biblia, por eso manipulan el concepto de amor. Jesús le dijo a una gente, ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, por fuera son lindos, por dentro tienen olor a podrido. Ve la ropa linda que llevan, pero por dentro huelen pal. Porque si la tolerancia fuera real y no conforme a la conveniencia de cada uno, ¿por qué no se valora la opinión de los cristianos? Puede subir cualquier bobo y decir lo que se le ocurre, tiene que decirle, mmm, muy bien. Le viene uno y le predica que el chapulín colorado es hermano de Jesús y dice, qué bien, muy bien. Así que, ¿a dónde le diste? Ahí está la... Ahora usted le habla de valores de principio y dice, no, loco, malo, 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 malo. Entonces la gente es intimidada. Entonces los cristianos intimidados. Usted va a una fiesta de un cristiano hoy que se casa, que tiene un cumpleaños y le meten milonga, baile, salen cantar aquí. Tu presencia es el cielo para mí. Dale, vieja, dale, trae... No, no. Señores, ¿sabe cuál es el problema? Miedo. ¿Qué van a decir? Se intimida. Que diga. Claro, pero yo he llegado a una conclusión. Uno no pelea por lo que no ama, uno no defiende lo que no cree. No defiende. Pero yo le digo a la gente, valores, presencia de Dios. Dígate una, dos, tres veces, no le importa, con el teléfono, juega, bien, etc. Es que no es malo, pasa que no lo cree y no lo defiende nunca. Por eso hay que ser formador. Yo quiero levantar, mira, voy a declararte, levánteme su mano, por favor, esto es lo que va a ocurrir, quiero que lo reciba. El rey Herodes entristeció porque sabía que obraba mal, incorrectamente, pero no tuvo carácter por hablar con firmeza. Así hay hombres manipulados por mujeres, mujeres manipulados por hombres, pero quiero cancelar hoy la manipulación, la intimidación. Levántese a ser distinto, a ser protagonista de un cambio. no hablo de fanatismo religioso, no, señor, hablo de ser auténtico, ría, sea feliz, comparte con la gente, hable amor de Dios, pero a la hora de su valor y principio, levante el nombre de Jesús porque hay miles hoy que necesitan ver una iglesia que marque rumbo, una iglesia con un corazón paternal, que enseña a vivir, que enseña a vivir, que enseña a vivir, que enseña a vivir. Vengan los matrimonios jóvenes que han terminado el curso rapidito acá, por favor, quiero que vengan. Quiero que usted lo reciba con un aplauso, por favor. apláudamelo, háganme la gauchada. Si puede ser rapidito, pasen, muchachos. Creo que son 37 que terminaron este bloque. Yo sé que usted se cansa porque yo lo tengo aplaudido, pero ayúdeme porque necesitan escuchar un aplauso. bravo, bravo, bravo. Bien, bien, bien. bócase de pie, extienda su mano hasta acá. Mire, ¿por qué hace esto? Usted es pastor en la reunión, por lo menos hace una arcemoria privada, sería genial, hacemos una cena, nos vamos, y lo podemos hacer, lo vamos a hacer, aunque ellos ya han tenido un momento así de compartir y demás. porque quiero mostrarle que hay gente diferente. Usted es pastor, pero yo lo conozco. Claro, este caballero, la señora, yo, mi esposa, la señora que está con el niño, el caballero, tiene impresión esta gente. ¿Usted cree que son perfectos? No, señor, como no lo soy yo. Pero está en una lucha. Han decidido amar a un hombre, amar a una mujer, comportarse con dignidad. Claro que es una pelea, que hay confrontaciones, que hay confrontaciones, queremos ser formadores, se le enseña a la gente principios de vida, en los cursos, en ese edificio, en los pisos, sembrando palabras, diciéndole a la gente, enseñando. Yo terminé días pasados con los hermanos que formaron parte de la estafa ahí, que hicimos equipo, no fui yo solo, ni mucho menos, hicimos equipo, enseñando principios, hemos formado 78 parejas que han terminado su curso novia. Mire, todos los matrimonios que están acá y los que han terminado entre el año, este es el último ciclo que termina, en el 2016. Yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús, es declarar sobre usted una palabra de bendición, quiero que lo reciban en su espíritu, les va a ir bien, Dios les va a bendecir y en medio de sus luchas y de las miserias humanas que tenemos como pareja, como matrimonio, quiero declararte que las van a hacer pedazos esas limitaciones y que se van a levantar a un nuevo tiempo, yo les declaro proféticamente que la unción, la gloria y la gracia a Dios les va a visitar, que Dios se va a meter en el cuarto, Dios va a meter en su automóvil, Dios va a entrar ahí en su casa, en la cocina, en el comedor, van a percibir la presencia, Dios va a honrar su actitud de fe que vinieron al curso, que fueron fieles, que la pelearon, que lo lucharon, pero que estuvieron ahí, Dios les va a bendecir y ustedes quiero que tengan, porque acá veo a unos niños aquí pequeñitos, pero quiero que tengan un sentido de trascendencia, no solamente sus hijos serán benditos, sino los hijos de sus hijos serán bendecidos, un día ustedes disfrutarán el haber honrado a Dios, yo les ligo hoy con palabras de bendición y declaro que se levantan 37 familias, que serán puntales en la iglesia, declaro proféticamente cielos abiertos, suelto una impartición de vida sobre ustedes, el poder del Espíritu Santo sobre ustedes en el nombre de Jesús, porque se les enseña que el adulterio no lo es todo, que pegarle un trompazo a la esposa o maldecir a la esposa no es correcto, alguien tiene que levantar una voz y decir ¡eh, basta! ¡basta! Hay una vida distinta y una vida diferente, tiene que haber algo más que el ferné por amor de Dios. Quiero que lo reciban en el nombre de Jesús, de eso se trata, yo no, acá no predicamos teoría, entiéndalo, por amor de Dios. Olemos a gente, olemos a calle. Por eso yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay un certificado que se les va a entregar, creo que por alguna cuestión de una inoperancia interna quedó sin una firma, pero si a alguno le tenemos que firmar, me disculpa, lo haremos aquí, mi pines termine, me busca, por favor, lo firmamos. Pero quería honrarles y establecer sobre ustedes una palabra de bendición, desearles que Dios les bendiga de todo corazón, con todo el cariño y toda esa generación joven que a lo mejor, algunos pueden ser más grandes que ustedes, pero muchos están por debajo de su edad, decirles muchas gracias, les bendecimos, gracias por ser modelo, dígalo, gracias por ser ejemplo, les bendecimos en el nombre de Jesús, por estar acá esta noche. Ustedes no tienen al mejor conciencia del mensaje que le están dando a la gente. Yo quiero despedirles, darle un beso, un apretón de mano, decirles que Dios los bendiga mucho y le damos una ovación, un aplauso, muchas gracias, lo honramos públicamente, gracias. Necesito 20 jóvenes que me le den un beso, un abrazo ya, corriendo, rápido, un beso, un abrazo, corriendo, rápido, venga, 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 corriendo, rápido, rápido, levánteme su mano al cielo, te bendigo en el nombre de Jesucristo, mire, póngame cara de guerra, así de, de, ¿sabe cómo se va a llamar nuestro próximo congreso de jóvenes? Imparables. A la cuenta de tres grites imparables, uno, dos, tres, en el nombre de Jesús, Córdoba para Cristo, Argentina para Cristo, nuestra ciudad para Cristo, Dios levanta un ejército de jóvenes guerreros para levantar el nombre del Señor en alto, dé un grito de guerra al cielo, mire, mire, hay 15 jóvenes que, quiero que vengan rapidito acá, que hicieron el curso para interpretar el lenguaje de señas, ustedes dicen, pero es que está loco tener ganas de eso, no, hay gente que tiene pasión y se vino a estudiar todo el año para aprender que interpretar están en un proceso, no está acabado ni mucho menos, pero ya hicieron el primer ciclo. El primer nivel de lengua de señas duró tres meses, hicieron tres exámenes, los aprobaron, un examen final, muy difícil, pero lo aprobaron, y nos sorprendió muchísimo el nivel de gente que tuvimos, que teníamos establecido un nivel para enseñar, pero tuvimos que elevarlo por la capacidad que tenían los chicos, así que nos honramos en esta noche. Pónganse los sombreros de grezado, por favor, me gusta eso. Te felicito. ¿Quiénes son? Ayúdame. Venga, venga, pase. ¿Cuál es Nicolás? ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Nicolás? ¿Cuál es tu...? ¿Vos me querías decir algo? Ah, así nomás. Así nomás. Hola, buenas noches. Dijo buenas noches. Nada, muy fuerte. Tranquilo, se da cuenta que estamos en la casa, los dos charlando. ¿Está bien, Nicolás? Vamos. Dale. No, la verdad, agradecido de este curso, ¿no? O sea, me gustó, qué sé yo. Y, nada, al principio sí fue duro. Fue duro porque, qué sé yo, era relento. O sea, como que, no sé, decían, levante la mano derecha, yo capaz levantaba a la izquierda, ¿viste? Qué sé yo. Era como, no sé, me recostó, ¿viste? O sea, no sé, inclusive por ahí me pusieron apodo tortuga, así que era relento. Luis, me hacete cargo. Así que no, la verdad que... Pero terminaste. El tortuga llegó. Acá el tortuga. Y ganó. Acá estamos. Así que nada, agradecido. La verdad que me ayudó mucho el hecho de mis profes, igual, del grupo Gen. la verdad que... Que nada, o sea, me gustó porque, por ejemplo, ellos como que te reayudan así de que vos, como que te incluyen y como que te apoyan, a pesar de que, por ahí viste, uno medio es bruto, ¿viste? Como que ellos vienen así, dice... Ex bruto. Ahora estamos mejores, ¿viste? Qué sé yo. No sé. Así que, y nada, y me gustó ponerle la energía que hay, la buena onda. Qué lindo. Gracias por hacerlo. Perdón, si quería decir algo, más que nada, era para decir los profes, ¿no? Porque la verdad que merecen ser reconocidos porque le ponen mucha onda y aparte, ¿cómo es cuando se nota que le gusta lo que hacen? Y gracias, de verdad, en serio, nos reayudaron. ¿Y puedo mandar salud a mi familia? ¿Mandan? No pasa que hace un año que no los veo y nada, así que, bueno, gracias mamá, papá, por el esfuerzo que hacen para que yo pueda acompañe a estudiar acá a Córdoba. ¿Qué estudias? Voy a estudiar psicología. ¿Y ellos dónde están? Están en Santa Cruz. ¿Están mirando ahora? Sí, están mirando, así que gracias por ello. Señora, Dios les bendiga. Anda bien, ¿eh? El ex-tortuga, ahora está bien. ¿Qué más? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Realmente ha sido una experiencia increíble y lo tomé esto como una herramienta que realmente va a ser de bendición. Me tocaba recibir como mujer en las puertas muchas veces a la gente del Grupo Gen y no sabía cómo poder expresarme aunque ellos me hablaban y yo, ¿cómo hago para responder? Decía siempre y apenas me enteré realmente me... Mirá, qué buena actitud. Me fui a a capacitar en eso. Realmente me han servido mucho. Te felicito. Los profesores, los compañeros, realmente ha sido una bendición. Decime, Dios te bendiga en lenguaje, Sí, Dios te bendiga. Y Señor, felicitaciones a todos. Que Dios los bendiga y esto que han aprendido sea una bendición para alcanzar a mucha gente con el amor de Dios. Gracias en nombre de la Iglesia a todos los maestros. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. lo despedimos con un aplauso. Gracias, Fede. Extraordinario. Quedate, Fede. Germán. Germán. Contame, Germán. Con tanto esfuerzo. ¿Qué tal? Bendiciones. Hace un tiempo había dejado los estudios. Hace unos 5 años atrás. Bueno, me casé, sirvo el Señor y me pude recibir hace unos días. ¿Cuál es tu título? Técnico superior en administración de empresas y bueno, ahora voy por la licenciatura. Un año y medio más. Te felicito, Guarón. Destacada profesional. Gracias, Pantón. Buenas noches. Bueno, quería contarles que hace unos años empecé una... Yo soy bioquímica de profesión. Hace unos años empecé una especialidad, un posgrado y bueno, hace un mes aproximadamente lo pude rendir mi tesis y bueno, me recibí de especialista en inmunología, bioquímica especialista en inmunología que fueron 4 años más y bueno, quería darle gracias a Dios en primer lugar a usted por cada palabra que fue muy inspiradora y también quería animarlos a que no piensen que no se puede. Yo vengo de una familia donde no tengo ningún familiar profesional, fui la primera en recibirme. Entonces, si ustedes están en una familia donde no tienen un ejemplo o alguien que se ha recibido no piensen que esa circunstancia los limita, Dios es más grande que tu circunstancia y hablarles también a quien esté estudiando se puede servir a Dios. Si se organiza, pongan las prioridades correctas porque se puede. Esta mujer siendo una profesión muy destacada aquí en la ciudad y ahora con su posgrado en los congresos de jóvenes en el grupo universitario ella atiende a los oradores en el comedor, por ejemplo. Este caballero que está acá es músico, es casado, sirve a Dios. Federico, su esposa, su hijito, sirviendo a Dios, tiene un excelente trabajo, su esposa, sirviendo a Dios, el verso que no se puede es complicado. La señora, la joven señora profesional, sirviendo a Dios, estudiando, se puede, es posible en el nombre del Señor, es posible. ¿Quién te formó? ¿Quién te enseñó? Instruida primero por su madre. Vení. Buenas noches. Hace cinco, seis años que estamos nosotros juntados y yo soy católico. Era, hace dos años que estoy sirviendo a Dios y bueno, hicimos los cursos de matrimonio y lo terminamos por la gloria de Dios y nos casamos por civil y nos casamos por, anoche nos casamos por la iglesia. Así que estamos muy contentos, agradecidos a Dios y también al pastor de jóvenes de matrimonios, así que, Juan y Natalia, la verdad fue muy linda la clase, así que a los que todavía no se casaron les animo que realmente es muy, muy importante recibir un montón de material, instrucciones, todas esas cosas y muy, muy linda la verdad, les aconsejo, así que, gracias a Dios. Buenas noches a todos, yo quiero agradecer a Dios ante todo y darle la gloria y la honra a Él por nuestro matrimonio porque nosotros nos conocimos y nos juntamos a pesar de que yo conocía antes la palabra de Dios y todo, pero no hice como hice las cosas bien, obedeciendo la palabra de Dios, pero siempre anhelé mi corazón hacer lo que dice la palabra, lo que Dios nos manda, obediencia y bueno, nosotros llegamos aquí y nos, prácticamente Él hizo el encuentro de hombres y ahí vino renovado, Dios lo transformó. ¿Quién te enseñó? Y entonces Él vino decidido a casarse porque la que quería casarse nomás era yo antes y bueno, nos casamos por civil, por iglesia, los hermanos del grupo matrimonio, Pastor Juan Pablo, su esposa Natalia, hermano que nos estaba encargado, Rosana y Gustavo Taborda, nos animaron y nos impulsaron a que nosotros teníamos que recibir la bendición de Dios y nosotros no tenemos nuestros padres aquí y bueno, familia eso, pero como dice, la única y mejor familia que tenemos es la que es en Cristo y ellos nos ayudaron y la verdad pudimos ver la gloria de Dios porque nosotros no teníamos nada y ellos nos ayudaron a organizar el matrimonio, los anillos y todo y yo quiero dar la gloria y honrar a Dios y decir que si se puede con Cristo, Él nos da completa felicidad, Él nos da la paz. No hay que redoblar este trabajo, hay que llenar el curso de formadores por todos lados, a los novios, a los casados, a los juntados, a todos. cortito, así, cortito. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque en este transcurso de mi vida yo estaba trabajando, dígalo Marca, en una concesionera de autos, estaba para el área de limpieza y bueno, entonces, siempre el pastor siempre recalca que si haces, si tiene una escoba y una pala que seas el mejor. Bueno, estas dos semanas fueron muy claves para mí, la semana pasada, el día jueves, mandaron un mail felicitándome por todo el trabajo realizado en el taller, el pastor lo conozco porque... Yo llego en el auto y siempre, pastor, Dios te bendiga, y estaba con su escobillón y su tipo impecable, me atendió, yo de ser el jefe, y cuando vi al otro, me atendió el jefe, no, ese no es el jefe, pero qué bien, lo felicito, extraordinario, todos los empleados deberían ser como él, vos deberías ser como él, le dije al otro, porque es una maravilla este hombre, el respeto, la educación, enaltece la empresa en que trabaja, ¿y qué pasó? Bueno, me mandaron el mail, felicitándome, se lo mandó el gerente, el encargado, todos me felicitaron, después vino el supervisor de mi empresa, me regalaron el día, digamos, o sea, hoy no trabajé, o sea, como un premio de la empresa que me dio, entré en curso de un año, hace un año y medio que estoy trabajando ahí en Maipú del área de limpieza y no había, por un tema de, no había terminado el secundario, por un tema que yo decía, bueno, después saco el peso y no lo saqué. Claro, porque así, a veces no han formado. Y no lo saqué. Ah, bueno, sí, ahora sí, no, pero así, sí, no, así las... Cállense la boca. Por favor. Bueno, al final, sí, en transcuses, sí lo saqué. El jueves ya tuve el analítico, bueno, el mismo jueves ya tuve una entrevista, yo tuve una entrevista para Maipú y no quedé, no quedé, entonces me bajoneé, entonces intenté retomar todas las cosas y dije, lo voy a hacer de vuelta para el señor. En el WhatsApp tengo una fotito que dice, es algo así. Y, bueno, la cuestión que el jueves estaba desayunando y me llaman, me dice, bueno, Fernando, queremos convocarte a una entrevista para Maipú para la cancionaria y queremos hacerte una entrevista a las 3 y media de la tarde, bueno, a las 3 pedí permiso fui e inicié la entrevista, bueno, terminé la entrevista y estaba el gerente ahí, llego a, llego y me llaman, al final quedé en Maipú, estoy en Maipú. ¡Cállate! ¡Cállate! Tanto lío que me hizo, digamos. Bueno, buenas noches, les queríamos comentar que esta semana nos recibimos de maestras. ¿Estré? No, no, nosotras dos, que vamos a la misma institución, yo de maestra de jardín y ella maestra de primaria, así que... Yo le felicito. Bueno, quería también honrarle pastor a usted porque este ha sido un año de muchas presiones en el último año de nuestra carrera y venir a casa a otro sábado y recibir una palabra de usted de fe nos dio aliento para poder luchar por la buena batalla de la fe. Hay que tener las escuelas de maestros cristianos, estudies, docencia, no, paga un poco, quédame relegado, hágalo vocacionalmente, Dios te va a bendecir, forme a los niños, hay que meterse en las escuelas, levantar el nombre del señor en alto, necesitamos docentes con valores cristianos, nada, pese, hágalo, hágalo, estudie, capacítese, usted, mire la influencia que puede tener sobre un niño, ¿cuántos dicen amén a eso? Bueno, quería dar gracias a Dios porque a principios de noviembre me recibí de técnica universitaria en administración. Te felicito, ¿estás contenta? Y bueno, ya voy por la licenciatura, me quedan pocos finales. Hablante un aplauso al Dios de la Gloria. Córdoba, allá vamos. ¡Eh! De un grito de guerra al cielo. Ese es el problema, la falta de entusiasmo. Le voy a dar su revancha a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Eh! Saque toda la riqueza que lleva dentro suyo, que no lo intimide, no lo manipule, instruida por su... Pero hay que ser sinvergüenza para pedirle la cabeza. Por eso usted cuando vea en las calles que a veces te da bronca, actitudes, son todos los intruidos por un sistema perverso. Son los intruidos por un sistema perverso. Los mejores lugares, yo se lo decía cuando subí a la plataforma, están preparados para la gente excelente. Y no me venga con el cuento de que no tengo, no tengo, no sé, no puedo, no tengo, no sé, no puedo, no tengo, no sé, no puedo. Usted con Dios puede, tiene y sabe. Tiene recursos. Claro que como dijeron los chicos hay que luchar. Pero levántese en el no. Yo felicito a los universitarios los días viernes por el trabajo silencioso pero perseverante, que Dios ha prosperado, se ha multiplicado el número, vamos creciendo. Gracias a Dios, bendigo a los grupos de crecimiento, a los encuentros, a los luchadores, a los que pelean, a los que vienen a las cuatro y media de la tarde, con los pre, con los adolescentes, a las seis y media. Levanto tus manos, te declaro campeón en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar ahí, gracias por no irte de la foto, gracias por permanecer, que Dios te honre, que Dios colme de favores tu vida, que Dios te levante, te bendiga, te lleve mucho más allá de lo que has soñado y lo que has imaginado, por haber estado ahí, por haber perseverado, por no haber rugado, por no haber mostrido doble cara, doble cara, doble cara, doble cara. En el ambiente de fútbol, cuando te quieren ofender, se dice doble casaca, no sé si lo entienden, tenés dos colores de equipo, debiera ser una defensa para vos ser un doble cara. Tenga una sola edad. Jesucristo es el Señor de mi vida, acá en mi fiesta, en mi boda, en mi cumpleaños, en el cine, en mi casa, cuando estoy solo, cuando estoy enfrentado con el sistema perverso, el mundo virtual ahí. Yo tengo un auto ahí, es un Chevrolet, es un lindo auto, un auto de alta gama, pero es un buen auto, tiene dos años. bueno, ahora va a cumplir tres, es un auto nuevo, me permite ir y volver, aunque mi vida es muy monótona, yo iglesia y casa, no viajo en auto, porque no me gusta conducir, son contadas las veces que he ido a predicar en auto, o alguien me ha llevado, me vienen a buscar. y el otro día alguien me escribió, y me dijo, ah, qué autito tiene usted. Yo busqué quién era el individuo que me escribía, lo vi con una botella de Priti, una bebida cordobesa, cortada a mitad, y sale así, no cargado de Priti, dice Priti, pero con una sustancia oscura. Tendría 23, 24 años, ¿quién le enseñó a ese? Ese muchacho debiera saber que este hombre que le habla aquí trabaja de que tiene 13 años, debiera saber ese muchacho que nunca de mi billetera se pagó una prostituta, ni se pagó alcohol, ni se pagó apuestas, ni se pagó vicios, yo no compré un faso, nunca compré un porro, y si hoy tengo lo que tengo, porque Dios, y la plata que tengo la he invertido en ir con Lautaro y Aline y mi esposa a la sierra, a algún lado, en comer, en ahorrar cuando otros perdían su dinero, en ahorrar para tener una casa. Cuando nos casamos con Silvia, me dijo, yo tengo un sueño, si un día tenemos una nena, me gustaría que tenga un cumpleaños de 15 maravilloso, era su sueño, yo varón, sin hermanas mujeres, no entendía un comer, era chino básico para mí, para qué sirve, o sea, para qué sirve un cumpleaños. Pero cuando fui creciendo, yo tuve una hija, me fui dando cuenta de la trascendencia que significaba para una mujer. Por 15 años estuvimos planeando eso. Y llegó el día y lo pudimos hacer, es que es previsión, es que no es fruto de la casualidad, ¿te das cuenta? Oiga, si usted va a tener un día una hija y quiere honrarla, ahora que tiene el tiempo, que me mira con 20 años y tengo en cara de, ¿qué dice? Tiene de acá, de que nace, tiene 15, más los 9 de embarazo, bueno, capaz que no se... Y tiene como 15 años y medio más o menos para juntar la plata. Previsión, prevea las cosas, tenga un sentido de ahorro, fórmese, no deje que lo intruyan, lo están maldiciendo, salga, emerja de la mugre, de la locura, levántese en el nombre de Jesucristo a ser distinto, levánteme su mano al cielo, ayúdenme a ganar a Córdoba para Cristo, a compartir, tráigame un joven nuevo el sábado que viene. Hoy tenemos 50 mujeres en el encuentro, ha ido nuestro equipo, hoy en fin de semana largo, mucha gente dice, pastor, me voy, no estoy, claro, la gente tiene compromiso, pero yo veo toda esta juventud, digo, Dios mío, qué maravilloso esta noche estar acá en la casa de Dios, qué bonito, qué bonito, qué lindo, qué lindo.